... Muy preocupada se encuentra la comunidad deportiva de los barrios Santa Lucía y barrio Cristóbal... ...por el deterioro que presentan las canchas sintéticas que no tienen tres años de haber sido entregadas... ...incluso a los pocos meses de haberse inaugurado... ...ya empezaron a tener problemas que fueron puestos en conocimiento de las autoridades. El mal estado de ambas canchas construidas por la misma firma contratada por la empresa de desarrollo urbano de Medellín... ...es evidente y no se compadece con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos. La cancha está en pésimas condiciones, no solamente esta, también la de la unidad deportiva de barrio Cristóbal... ...las dos canchas están en muy mal estado, las canchas llevan de construidas 32 meses y ya están acabadas... ...entonces necesitamos que el edu y el contratista nos den una pronta solución. Autoridades, entidades municipales y contratistas se han hecho los de la vista gorda... ...lo que llevó a celebrar hace un mes una audiencia pública para que respondieran a la comunidad. El edu nos dice que ya esto está en manos de la aseguradora, que son 10 días hábiles para responder la aseguradora... ...pero todavía no hemos recibido respuesta a ver qué va a pasar con las dos canchas... ...tanto la de Santa Mónica como la de barrio Cristóbal. El temor es que por la lentitud de las autoridades para hacer responder al contratista... ...la que se vea perjudicada sea la comunidad, con el cierre del escenario deportivo.